Quiero presentarles a Herencia de Tindiquí, nuestra banda, su banda, mi banda. Era un sueño estar aquí hace algunos años y bueno, creo que somos un grupo de ganadores. Entonces, hemos venido haciendo realidad cada propósito, que nos hemos trazado cada meta. Y nada, queremos que estén contentos hoy, que estén felices. Ojalá se jueguen contagiando de la energía que circunda acá, adentro del escenario, porque queremos que terminemos bailando. Esa es la idea. ¡Gracias! 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 Yo me voy a divertir, mis ritmos van a calentar, así se mueve mi vida, los cabines se mueven a mi cabecito, cuando voy que lo vuelve me loco, así se mueve mi vida, amor. Él es pacífico, él es pacífico. Él es pacífico. Él es pacífico. Él es pacífico. Muchas gracias.